Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en la ciudad de San Juan de los Lagos, en esta peregrinación 40 días. Por la vida. Hoy arranca el festejo de los 40 días por la vida y así lo festejan la gente de San Juan de los Lagos en esta peregrinación para concluir el mismo día de hoy en una misa en el templo de la Sagrada Familia a las 7 de la noche. Así que con esta peregrinación inician los 40 días por la vida. Arrancaron un promedio de las 6 de la tarde en el templo del Calvario, aquí en la ciudad de San Juan de los Lagos. 40 días por la vida. Es un evento que ya se está llevando a nivel nacional y aquí en San Juan de los Lagos en la iglesia de la Sagrada Familia. Bueno, pues ¿para qué les platico yo? Si aquí viene el Padre, que nos puede hacer la invitación. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, desde Dios. Pues, ¿de qué se trata esta peregrinación? Platíquenos. Bueno, esta peregrinación está para prepararnos para la jornada 40 días por la vida que inicia mañana, desde el día 2 de marzo al 10 de abril. Y hoy hacemos este peregrinaje para llegar a la Sagrada Familia, encomendarnos a Dios por este trabajo de defender la vida y ponernos en sus manos. Terminaremos en la iglesia de la Sagrada Familia celebrando la misa de 7. 7 de la noche. El día de hoy. Ya mañana de 8 de la mañana a 8 de la noche en la plaza principal de San Juan, estará el lugar adecuado para las personas que gusten acompañarnos un ratito a hacer oración. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. A 8 de la noche, 40 días. Por pedir por la vida. Así es. Padre, y posteriormente la Sagrada Familia hará misas todos los 40 días o cuál será el trabajo que realizará? No, en la Sagrada Familia nada más es la misa de arranque, la bendición y ya las demás actividades, al menos lo que se está programado es solo en la plaza. Muy bien, mañana es la jornada más importante. Es el inicio. Es el inicio. Muy bien. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los jóvenes sobre todo? Pues bueno, invitarlos. Es muy importante que en estos temas de la defensa de la vida se informen. Porque en estas cosas de ataques a la vida hay muchas cosas que no son científicamente probadas, ¿no? Y hay que defender pues la ciencia para informarnos, conocer y es lo que nosotros defendemos. La vida desde su concepción hasta su término natural. Muy bien, pues padre. Y no es ideología, es biología. Es la realidad de la persona, ¿verdad? Pues adelante padre y a seguir. Vamos a acompañarlos en este peregrinaje. Es el inicio de 40 días. Están rezando también. Y decirles que no solamente se está pidiendo por la vida, sino también por la paz. La paz de Ucrania y la paz del mundo. Son colegios. Aunque veamos poca gente, quiero decirles que pues muchos están orando y están pidiendo desde su casa. 40 días por la vida. Ayuda a salvar vidas, integración comunitaria, ayuno y oración y vigilia. Entonces pues para los que están en casita y quieran acompañarnos todavía van a poder alcanzar la misa. Inicia el día de hoy en la Sagrada Familia a las 7 de la noche. Y mañana una jornada de oración amplia desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pues vamos a platicar con algunos de los que están participando en esta marcha. Buenas tardes. ¿Por qué participar en esta peregrinación? Pues para ayudar a toda la juventud a que digan sí a la vida. Que tomen con más conciencia que un embarazo es algo muy bonito, ¿verdad? Y también pues uno mismo haga el ejemplo de sí mismo. Muy bien. A defender la vida, muchas gracias. Gracias. Hola, a favor de la mujer y la vida. ¿Por qué participar en esta peregrinación, chicas? Por la vida. Por la vida. Muy bien, pues. Vemos a las chicas del Colegio Independencia. ¿Por qué participar en esta peregrinación? Porque estamos a favor de la vida. Muy bien. Bueno, pues. Vamos a marchar por la vida. Yo también soy pro vida. Así que con mucho gusto estaré en esta peregrinación. Un saludo a todos los que se están conectando. A Francisco Mejía. Así se vive esta peregrinación. Defendiendo la vida. Déjame. Muevo por acá porque si no Facebook me va a tumbar la transmisión. Buenas tardes. ¿Por qué participar en esta peregrinaje? ¿Y por qué pedir por la vida? 40 días. 40 días por la vida. Así es. Para inculcarles a los niños, a las jovencitas, que vean lo mal que es abortar, el peligro que corren sus vidas, al igual que es matar a un bebé que está dentro del vientre materno. Muy bien. Mañana, ¿a dónde los invitas? ¿A dónde nos invitas? Mañana hay una jornada importante, ¿no? De oración desde las 8 de la mañana. Este es a partir de las 8 de la mañana en la plaza municipal. Ahí los esperamos. Ahí va a estar 40 días por la vida para estar en oración por todas las mamás embarazadas y por todos los bebés del mundo. Del mundo. Pues muchísimas gracias, Lulú Esquivel. Gracias. Pues vemos familias. Vieres con tu niño, ¿verdad? A defender la vida. Vamos a defender las dos vidas. Las dos. Desde el principio de la concepción hasta la muerte natural. Muerte digna, una vida digna para todos. Muy bien. ¿Tu mensaje en este peregrinaje por donde inician los 40 días por la vida? Pues únanse. Mañana empieza la campaña en la plaza principal a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No hay pretexto. ¿Todo el día? Cinco minutos, cinco minutos puedes llegar y aunque sea un padre nuestro, no hay pretexto. Muy bien. A ver, ¿de qué se trata eso de los 40 días por la vida? Si nos puedes platicar, ¿quién de las dos? Perdón, 40 días de oración y de dar testimonio público de que estamos a favor de la vida. De las dos vidas, de la mamá y del bebé. No nos vamos a quedar nada más viendo por el bebé. Y buscamos también la mamá, su salud emocional, su salud física. Muy bien. Su salud espiritual. Pues fuerte y a darle porque somos pro vida. Somos pro vida. Somos pro vida, así es. Pues quien esté aquí en el centro y se quiera unir a este peregrinaje, a esta peregrinación, donde se inicia el festejo de los 40 días por defensa de la vida. Les recuerdo que a las 7 de la noche será la misa en el Templo de la Sagrada Familia. Lulú Esquivel, muchas gracias. Bueno, pues vamos por las principales calles de San Juan de los Lagos. Hay muchas formas de participar en estos 40 días por la vida. Infórmate. Busca el medio correcto para que tengas la información. Verás. Lulú Esquivel, Lorena. Lorena, dile a Pedro que si se puede tener. A ver, déjame ver qué dice. Lorena, dile a Pedro que si puede. Tiene depresión con mi chaparrita. Bueno, Lulú Esquivel, no te entiendo. A veces el corrector ha escrito cosas que luego uno no entiende, ¿verdad? María Rodante. Saludos, chavas, del colegio. ¡A la 5, wow, wow! Saludos, chivas, sabremos que los vivas. ¡A la 5, wow, wow! María Rodarte, muchas gracias. Saludos. Lulú Esquivel, un saludo para ti. Déjame leer. Francisco Mejía. Saludos desde Huehuetoca, México. Muchas gracias. Te mando saludos a la gente de San Juan de los Lagos. Bueno, pues vamos ahorita por la calle Independencia. La marcha aprobida en San Juan de los Lagos. Están iniciando la campaña de 40 días por la vida. Y bueno, pues los acompañamos a que nos acompañen a este peregrinaje. Vamos a llegar hasta el Templo de la Sagrada Familia. La misa inicia a las 7 de la noche. Saludos a toda la gente de Torreón. Lulú Esquivel, un saludo a Javier Alonso Enríquez. Enríquez Armendia. Hola Lorena, buenas tardes. Saludos desde Iztlahuaca, Estado de México. Ramona Tapia, que Dios y la Virgen de San Juan los bendiga. Felicidades. Yo también estoy con ustedes. La vida por la vida. Saludos a todos de la Colonia San Martín. Eso es todo. Únanse en este peregrinaje. Lo pueden hacer a través de esta publicación, compartiéndola. Para que más gente sepa que hay gente que está pidiendo por la vida. Jesús González, saludos desde Calvillo, Aguascalientes. María García, saludos desde Los Ángeles. Y bueno, pues vamos aquí por la calle Independencia. Olga Vargas, saludos. Lorena desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, pues usted de donde esté, unas en este peregrinaje, vamos a llegar. Esta peregrinación no nada más es por la vida, sino también están pidiendo por la paz de Ucrania y la paz del mundo. Lulú Esquivel, dice nuestra amiga Lulú que Pedro tiene depresión. Pedro, ánimo, no te rajes. Un saludo allá, Pedro, en Torreón, Coahuila. Aquí te esperamos en San Juan. Tú date un... A ver, tú vente aquí a San Juan. A, a, en una uve, unve, en una i, i, en una de, e, en una a, a, ¿qué dice? La vida, más fuerte, la vida, es ese, la vida, la vida, la vida. Bueno pues retomamos Y bueno pues aquí están las chavas echándole porras a la vida Así que Pedro de allá de Torreón Ánimo, mira nomás la vida que chula Échale ganas Pedro Y vente aquí a San Juan Aquí te quitamos la depresión Y ahora Pues vamos a pedir también por tu salud Constance Mata Saludos desde Morengo y Lino Y si lo pronuncié bien Constance Un saludo a todos los que son pro vida Bueno pues allá vemos La catedral, miren Feliz día a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán Y las montañas se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Y si estuviera seco Chema Cuevas Saludos desde Sacramento Juventina Padilla Un saludo Un saludo para ti Y a toda la gente de Sacramento Allá tenemos muchos seguidores José J.J. Gutiérrez Que hermoso San Juan de los Lagos Saludos Lulú Esquivel Dile que le eche ganas A la vida Si se puede Claro que si Pedro De verdad Esta página se fue Gracias a Que tuve depresión Así que Busca que te divierte Y que Y vas a ver Todas a ir adelante Pedro Allá en Torreón Guadalupe Alfaro Un saludo para ti Dice que está en oración Por la vida Así es Todos unámonos en oración Constancia Mata Marengo Si Mi esposo es de San Juan Ah pues un saludo Allá al paisano A José J.J. Gutiérrez Le mandamos también un saludo Y Bueno pues Gracias a todos los que se están uniendo Por la vida Si tu eres pro vida Pues comparte esta Publicación Es una Peregrinación chiquita Pero Les aseguro que Se hizo con mucho cariño Y sobre todo con Mucho afán de defender La vida Gracias a todos los que La están compartiendo en sus muros Con sus familiares Porque de alguna manera Vamos juntos En esta En este peregrinaje Defendiendo la vida Cuarenta días Por la vida Mañana Mañana a partir de las ocho De la mañana Y hasta las ocho De la noche En la plaza principal De San Juan de los Lagos Se realizará Oración Así que no hay pretexto A la hora que Tú quieras asistir De ocho De la mañana A ocho De la noche Constancia Mata Dice Que su esposo Es de aquí De San Juan De los Lagos Bueno pues Vamos a platicar Aquí Con nuestro amigo Y se me olvidó Mi pañuelo azul Pero yo también Tengo mi pañuelo azul De Provida Hola buenas tardes Buenas tardes ¿Por qué defender la vida Y por qué participar En este peregrinaje? Porque es un derecho De toda persona Que tiene una dignidad Y por qué somos hechos Imagen y semejanza de Dios Nada más por eso Muy bien ¿Y a dónde los invitamos mañana? Mañana A partir de las ocho De la mañana A ocho De la noche En la plaza principal Tenemos Hora Santa Ajá Si usted integrase A partir de las ocho De la mañana Una hora a rezar El rosario Hacer oración Para pedir Por las dos vidas La vida de la madre Y la vida de los hijos Del hijo Muy bien Pues ahí está el mensaje Muchas gracias Y los acompañamos Virtualmente Todos los que son Pro Vida Y no pudieron participar En esta marcha Porque Desafortunadamente A veces Las cosas buenas No se difunden Y a veces Las cosas que dan Muchos likes Son las que se promueven Esto no da likes Esto no da likes Pero bueno Pues hay que Hay que pedir Porque aparte Hay que seguir adelante ¿Verdad? Gracias Pues ahí estamos Somos Pro Vida Y cada quien ponemos Nuestro granito De arena Te agradecemos Muchas gracias Gracias Y bueno pues amigos Así es el peregrinaje A todos los que se están uniendo A través de la señal Y a través de este Peregrinaje virtual Creo que es importante Que no todos pueden salir Que no todos pueden salir A la calle No todos podemos Salir y expresar Nuestra Pues nuestro amor A la vida Así de fácil Entonces Pues háganlo A través de sus Corazoncitos A través de compartir Este video Y pues si no Pues orar Y mañana los esperamos Ocho de la mañana Hasta las ocho de la noche En la plaza principal De San Juan de los Lagos ¿Algo que les quiero decir? Pues nada más Este Que continuemos Que recapacitemos En que La vida es un derecho No se puede privar A un niño Inocente de la vida No se vale decir Que porque ser pobre Que por no tener dinero Que por no tener educación Se vale sacrificar A una criatura inocente Hay que buscarle Darle la oportunidad De alguna manera Ahí está por ejemplo La adopción Y otras formas Que tenemos a la mano Para hacerlo ¿Cómo puede la gente Unirse a algún Tienen alguna página O donde pueden seguirlos? Si Hay una página Que se llama 40 días por la vida Perfecto Ahí se pueden integrar Y ahí Ir viendo Las diferentes actividades Que se van desarrollando Muy bien Pues muchísimas gracias Ya estamos a punto De llegar A uno de los templos Más hermosos De San Juan de los Lagos Que es la La capillita Como le decíamos nosotros Es la sagrada familia Y bueno pues Allí Va a iniciar Estos 40 días por la vida Una misa A partir de las 7 De la noche Y los voy a llevar Hasta Hasta La entrada Ahí de este Maravilloso templo Que si usted viene San Juan Es uno de los lugares Imperdibles Está prácticamente A dos cuadras De la catedral Uno de los Templos más antiguos De San Juan Y que además Fue restaurado Con una calidad Impresionante Pues Seguimos aquí En este perenaje De 40 días Por la vida Jesús 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 Bueno, pues el padre Carlos Rocha es el capellán de aquí de este templo maría, maría, mía maría, maría, maría maría, maría, mía Gracias. Gracias. Pues va a haber Hora Santa en la plaza principal de aquí de San Juan de los Lados. Siguen llegando las gentes, gracias a todos los que se han unido, muchas gracias. Y este es el templo de la Sagrada Familia. Bien amigos, pues muchísimas gracias, nos esperamos mañana 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, en la plaza principal de San Juan de los Lados. Saludos a todos y mil gracias por compartir.